Con un nuevo look el cantante Alejandro Fernández quiere darle vuelta a la página a su último escándalo en un vuelo donde se le vio alcoholizado. Así, el potrillo decidió decirle adiós a su cabello largo y sorprendió con un estilo más sobrio. De esta forma intenta hacer a un lado la imagen de excesos y escándalos que lo han acompañado en los últimos días, luego de que se le vio en un video tambaleante, con los ojos entrecerrados, una melena y aspecto descuidado en un avión, por lo cual ofreció una disculpa. Lee también, por borracho y asustar a los pasajeros, bajan a Alejandro Fernández de un avión El hijo de Vicente Fernández se encuentra actualmente de gira por Estados Unidos con los Tigres del Norte con el Tour Rompiendo Fronteras Tour USA 2018, que llegará a 18 ciudades, incluyendo Los Ángeles, Houston, San José, San Antonio, San Diego, Washington D.C. Y Chicago, entre otras. No te pierdas Virales Memos cambian la imagen del nuevo billete de 500 virales recién salido del horno. Surge el cumbión del repartidor de Bimbo.